Por haberte amado tanto, por quererte y sé cuándo tuve dudas que me amaras como yo Como un árbol en otoño vi caer las ondas secas y creí que me moría para mi amor Puede ser que no te diga, noche a noche, día a día, pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga, noche a noche, día a día, pero yo te quiero solo para mí Déjame soñar con volverte a ver, con besarte una vez más y sé ¿Qué podré esperar? Lograré calmar la esperanza de tenerte así Déjame creer que estás junto a mí, como siempre fue, como creí Y podré vivir una noche más en un amor que hoy tal vez sea Sabes que aunque tú te alejes, seguiré tus pasos Regálame una noche, yo quiero estar contigo Regálame una gota de rocío No lo puedes negar, no lo puedes negar, que me quieres amar Y aunque digas lo contrario, me deseas como yo Regálame una noche, no me reproches nada Porque te está esperando, mis besos y mi almohada Cuántas veces sin querer, la recuerdo junto a mí Caminando sobre arena, murmurando, soy feliz Era la playa del romance Sé, sé muy bien, que ella no volverá Que ella no volverá Cuántas veces, mi amor, te recuerdo Caminando en la arena, en silencio Con el mar que bañaba tu cuerpo Con la envidia al ver nuestros besos Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo no entiendo que es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Amor, te vas De poquito a poquito voy perdiendo amor Tu amor, tu amor se va Se aleja y yo sé bien que nunca más vendrá Amor 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 Que vive de fantasía Y que sueña con tenerte A mi lado cada día Desde la primera vez Yo te di mi corazón Si pudiera yo explicaré Lo que sueño yo dijo Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Hoy tú me cambiaste el esquema Me golpeaste donde era y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar Y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas me quiero en las penas Seré como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino Que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas la fe y el mañana no me importará nada ¿Para qué? Si te vas La ciudad, la noche o el día La fortuna o la vida no me importará Tú como piedra preciosa Como divina joya valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi, mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Diciéndote amor Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma En mi alma Tu más grande anda Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Las horas felices se fueron Para no volver La dicha de ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí De mi 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 Gracias por ver el video.